Oscar Díaz, la nueva historia de la televisión al llevarse más de 1,5 millones de euros. Oscar Díaz se ha quitado la espinita del programa de pasapalabra anterior y ha comentado el rosco con una clara ventaja con respecto a Moasis. Gracias a sus compañeros de equipo ha logrado acumular 142 segundos frente a los 125 del otro concursante. Eso le ha dado la seguridad y mucha confianza para acertar 5 palabras más de golpe al inicio. Pues Moasis ha comenzado el enfrentamiento sumando aciertos tímidamente mientras Oscar Díaz ha comenzado a distanciarse considerablemente. Eso sí, tiempo empezaba a agotársele mientras que su rival parecía preferir ir lento pero más seguro. ¿Y vosotros qué opináis sobre esto?